Cuando te sacas a vivir a la de 18 años Ay, está cocinando Dice, pues hola 10 Hola amor Hola amor Amorito, ¿qué estás haciendo ahí? Amor, lavando el arroz Ay, ¿cómo así? ¿Quién dijo que el arroz se lava así? Eso que es jabón líquido Sí, amor Es que yo llamé a mi mamá y ella me dijo Me dijo que primero había que lavarlo Sí, pero con fano, eso que es jabón líquido ¿Cómo se te ocurre? Eso es para el baño Para lavar los platos ¿Entonces con qué lo lavo? Eso se lava con agua ¿Pero cómo así? Eso es lo malo tuyo, o sea, uno trata de hacer las cosas Y tú no las valoras Amor, yo te valoro, pero ¿cómo le voy a echar a tú? Aprendiendo a cocinar Tienes que valorar lo que yo hago Ay, señora Adriana Entonces, ¿cómo lo lavo? Amor, déjalo así, déjalo así Yo hago el arroz Después dices que yo no quiero hacer nada y que paso todo el día viéndote Pero si no es la verdad Pero entonces hago el arroz y dices que así no se hace Mejor quédate viendo Tito Mejor quédate viendo Tito Chao Ay, amor, estás lavando Sí, amor, ella van a ser inspirada Haciendo oficio Para que digas que ajá, que yo no ayudo en la casa Sí, pues sí, va Y eso es el suéter mío Sí Venga, le está echando cloro Sí, ese no es el otro, amor Amor, pero esto es que para que se limpie bien Amor, porque... Porque aquí dices que y que deja todo limpia y desemancha, ¿me entiendes? Sí, amor, pero es que los suéteres... Dios mío, la ropa ni... No O sea, que lo estoy haciendo mal Sí, era la blanca y ven acá y que la bajas aquí Amor, tus zapatos con las gorras de gimnasio ¿La gorra? Ay, Dios mío Amor, que te vas a poner hoy Ay, Dios mío Mira, está quedando blanca, está quedando bien limpiecita Ay, eso también le echaste cloro Ay, Dios mío Amor, pero entonces... Dios mío, y me mando a sacarme esas pelas de 18 años Pero amor, si te estoy limpiando Amor, yo te entiendo tu esfuerzo, pero es que imagínate Cómo le bajas, papá, muéstrame ese suéter Y también ya lavé las toallas Mira cómo quedó ese suéter, mírame ¿Viste las toallas? Sí, ahí en la terraza Y le echaste el cloro Sí, amor Ay, Dios mío Pero o sea, yo solamente te estoy tratando de ayudar Ay, mira cómo quedó Ay Pero quedó rosadita Qué rosadita, mira, vi Me dañaste toda la ropa de gimnasio Ay, amor, pero por qué se puso así Yo no sé ¿Por qué? Ay, Paula, ven Pero yo no sabía Dios mío, Dios mío Padre santo, me va a dar algo Ajá, amor, ¿qué tienes? ¿Qué voy a tener? ¿Estás triste? Sí, siempre me dices que yo no sé hacer nada Ay, amor, o sea, yo te entiendo que tú tienes 18 años Apenas estás empezando tu etapa de madurez Pero imagínate, entiéndeme tú también Pero si yo miro videos en YouTube y yo lo hago Y tú me dices que está mal Bueno, mira Vamos a hacer algo Hazle unas papitas fritas Que es lo más fácil Y ya Las voy a hacer Pero te las vas a comer Que nunca te comes la comida que yo hago Ajá, amor, ya, dale Ay, jacadito ¿Por qué pelas esa papa así, amor? ¿Cómo? Mira, espérate, espérate un momentico ¿Cómo así? Mira, ve, esto tiene... Anda, Paula O sea, que también lo estoy haciendo mal Le arrancaste los chicotes Yo nunca hago una buena pa' ti, nunca Amor, pero imagínate Ay, señora Adriana ¿Pero por qué? Yo creo que Paula va a tener que devolverse pa' su casa O sea, tú nunca valoras lo que yo hago Yo te valoro, amor Pero mira la papa, mira, ve No lo haces Mira cómo, mira el tamaño de la papa esta Y mira esto Anda, la papita cómo quedó, amor Entonces frítate tus papas tú Que yo no te voy a hacer más nada Va a tocar Va a tocar No te voy a hacer más nada